A mí me gusta decir como que la arquitectura es un poco el soporte de las relaciones sociales que nosotros hacemos, que se tienen que hacer, ¿no? Hacemos casas porque tenemos que protegernos, pero también porque sí para que nos relacionemos, para que tengamos o unas unidades familiares, o porque tengamos que trabajar, o porque tengamos que descansar, no sé, todo esto al final tiene un soporte que no es solamente una casa, sino que es una situación más amplia, ¿no? Es decir, tú construyes un espacio, tiene que ser, pues claro, eficiente, funcional, pero por otro lado tiene que transmitir un no sé qué, una cuestión que a lo mejor no es muy fácil verlo, pero que en realidad la gente sí, cuando entra en ese lugar y se da cuenta que está bien hecho, pues de pronto se siente bien, ¿no? Lejos de la grandilocuencia y el espectáculo del que hace gala cierto tipo de arquitectura en la actualidad, la obra de Federico Soriano hunde sus raíces en un impecable hacer profesional, aderezado con grandes dosis de humanismo y compromiso social. Desde hace ya muchos años, Soriano compagina el desempeño de su profesión, desde el que ha legado obras tan importantes como el Palacio Euskalduna de Bilbao, con su faceta de docente, investigador y responsable de publicaciones tan reseñables como la revista Fisuras de la Cultura Contemporánea. Tras su paso por el ciclo de conferencias La Construcción de la Arquitectura, organizada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga, hoy en Tesis charlaremos sobre la profesión con este arquitecto culto, libre e imposible de etiquetar. Pues hoy dentro de este ciclo tenemos la razón de los proyectos seccionales con la temática de los frases, sobre su infinito de la Europa, y yo voy a tener que intentar la técnica de la planta de la planta de la planta... Y yo voy a tener que empezar la técnica de la planta de la planta de la planta... Yo creo que con ese momento así como científico que tuvo la sociedad a mitad de los años 20, 30, 40, 60, se pensó que la arquitecto era un técnico que tenía que resolver problemas y que la sociedad era la que le decía, pues este es el problema que tienes que hacerme. Y de ahí nos hemos ido dando cuenta que el arquitecto, como conoce toda esta situación y al mismo tiempo está también inmerso en la sociedad, es decir, que no somos unos entes como unos científicos de laboratorio que resuelven un problema sin estar, en realidad podemos detectar situaciones en las cuales a lo mejor la pregunta era más importante que dar la respuesta. Y a lo mejor replanteamos la pregunta y decimos, oye, esta pregunta no está bien, o en realidad habría que hacer esta otra pregunta. Y de las preguntas damos un paso más y decimos, pues a lo mejor somos los que podríamos ir empezando a decir por aquí es por donde la gente está deseando hacer, pero tampoco tiene a lo mejor el lenguaje para poderlo expresar y sin embargo nosotros sí. Entonces hemos pasado de eso, como de unos médicos que resuelven una enfermedad a unas personas que en realidad ponen en cuestión si realmente es esa enfermedad o es esa otra, cuál sería el problema que tenemos que resolver, a unos que yo creo que es la situación actual, que es la que podría convertirse casi como en, no sé, en fareros, en visualizadores de qué es lo que la gente al final demanda, o quiere o necesita. La responsabilidad de un arquitecto, yo creo que es enorme, o sea, tienes que ser como consciente de que es muy grande, muy gorda, así hablándolo de manera muy directa, la responsabilidad que tienes. O sea, manejas, es responsable de mucho dinero, es responsable de una obra que cuesta muchísimo esfuerzo, muchísimas personas, muchísimo tiempo llevarla a cabo, entonces no puedes ni gastar el dinero a lo tonto, ni hacer tonterías, y luego tienes una responsabilidad bastante grande porque lo que tú das es un soporte que va a resolver, pues eso, no sé, una actividad social, una actividad económica, una actividad empresarial, una actividad cultural o lo que sea, y en realidad lo tienes que hacer para que sirva, no solamente para ahora, sino también para el futuro. Entonces yo eso sí creo que es una situación que es bastante importante y que cada vez también te digo que los alumnos que van saliendo de la universidad van teniendo más conciencia de esa, como de ese valor, o sea, de la responsabilidad que tenemos de hacer las cosas. Respecto de los arquitectos estrellas, si existen o no existen, yo creo que eso es como innegable, pero es innegable no tanto porque sea una condición así específica de la arquitectura, sino porque en realidad son técnicas de casi de marketing, de publicidad, de propaganda, de branch, o sea, de, entonces, pues al final, que es, pues un arquitecto también tiene, estamos en un mercado competitivo, tienes que producir una determinada imagen, tienes también que separarte de otro, porque en realidad esa situación también se produce, tú entras en un supermercado y ves 16 marcas distintas de electrífico y todas tendrán la misma composición, pues esto mismo puede pasar, necesitas, entonces, todas estas técnicas que estamos acostumbrados a ver en otras cosas también pasan en los arquitectos. Una ciudad contrata a un arquitecto porque también quiere tener una determinada marca que lo tiene que hacer, igual que compra un cuadro, que compra, entonces todas estas situaciones son las que han también, se han introducido dentro de la arquitectura y la han hecho mucho más compleja. Entiendo que exista, porque lo explico muy fácilmente, pues es eso, es un mercado económico, tiene que haber un concurso, tienes que diferenciarte y tienes que saber que en esta situación, esta línea, pues tiene más, bueno, pues no sé, es igual que el cine, hay películas de cine de autor y hay películas que en realidad van respondiendo a lo que está pasando. Bueno, pues estas películas de autor son las que nos interesan, porque van transformando y van diciendo cosas y van haciendo que la gente piense y van modificando comportamientos de los agentes económicos o de los políticos, pero bueno, y hay otros que, o sea, yo no, no, o sea, me parece que no ayuda, pero entiendo que es muy difícil luchar cuando la sociedad o cuando toda la actividad económica está añadida con este plus de imagen, marca. Todo lo que construimos es nuestro patrimonio y no lo podemos ir derribando de cualquier manera e incluso derribar es muy caro y construir es muy caro y todo lleva mucho tiempo y que deberíamos en realidad tener una condición un poco más, o sea, más sensible con todo, con lo antiguo y con lo moderno. Entonces yo sí creo que eso es una cuestión que está dentro de la sociedad, es decir, cada vez hay más gente que está pensando que tiene como que reciclar la ropa, que tiene que reutilizar un objeto, lo manipula y hace otra cosa. Toda esta situación que a pequeña escala a lo mejor las tenemos en nuestras casas o lo hacemos, pues en los edificios está pasando también de la misma manera. Yo creo que eso es una línea que es como imparable, es decir, tenemos que pensar que el patrimonio es una cosa que tenemos que cuidar, pero que también lo podemos modificar, que cualquier edificio, aunque sea malo o viejo, algo tiene y que lo tenemos como que, no sé, recuperar y rehabilitar, que tirar es un, o sea, es que es muy caro, es que, o sea, yo creo que es mejor como mantener y reutilizar y transformar y hacer, bueno, lo mismo que hacemos en nuestras casas, a pequeña escala. O sea, yo lo que propondría es también pensar esas situaciones, en vez de decir, oye, están como el patrimonio y los modernos, no, no, es que es la masa construida, es como la familia, están todos, no son como, o sea, los más pequeños, los nietos, son los que mejor se tratan con los abuelos, pues los edificios que se están haciendo ahora a lo mejor son los que más cuidado tienen, como con los edificios antiguos o lo del patrimonio. O sea, tenemos que pensar que el patrimonio es tan así, o sea, lo tenemos que tener con cariño y con cuidado, pero es un objeto diario que lo tenemos a nuestro alcance y que lo debemos usar y que no, o sea, no estoy en el sentido ese como de conservarlo y no se puede tocar y tienes que entrar casi como con bolsas en los pies para no ensuciarlo, no, oye, pues envejece y lo limpias y volverás a usarlo, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que apropiarnos de él y pensar que es tan actual como pueda ser un tipo de edificios que haya construido. Enseñar le aporta al arquitecto tener un contacto directo como con la realidad o con la realidad de futuro sin necesidad de que esté tamizado por algo que tú ves. Es decir, tú tienes un contacto con un estudiante que viene, el estudiante tiene las mismas preocupaciones que va a tener cualquier persona y te va a hacer dos cuestiones, que es, primero, va a poner en cuestión lo que tú le enseñes, porque en realidad no se lo va a creer o sí se lo va a creer, con lo cual, cada día que tú tienes que hablar con un estudiante tienes que volverte a asegurar de que lo que estás diciendo, pues tienes razón o no, o te lo desmontas y te lo cambia. Y el segundo te va a traer como unas preocupaciones y unas visiones de futuro que tienen que en tu ámbito así ya más establecido o que en la condición profesional no lo tienes. Entonces, me parece que eso es fascinante y además es súper necesario. Los estudiantes ahora, por ejemplo, lo que están más interesados es como por el valor colectivo de las cosas, tanto la sociedad como los arquitectos. Es decir, que es una visión distinta que se produce, que es algo que está pasando. Es decir, ya no hay trabajadores individuales, hacer un edificio no es de una persona, es de un colectivo, los estudios cada vez son más de colectivos, trabajan muchas otras personas, la sociedad se empieza a organizar en colectivos, toda esta visión los estudiantes la están palpando y la están haciendo, los trabajos lo trabajan así, cada vez demandan trabajar en equipos, se dan cuenta que tienen que estar relacionándose con esto. Entonces, yo creo que la visión ecologista o la visión un poco sostenible ya la tienen, o sea, ya la tienen porque reciclan y ya lo tienen. Y lo que están un poco diciendo es que la sociedad cada vez es más social, o sea, más social como de conjunto de personas, cada vez son menos de individual. Estamos pasando de esa visión como individualista que existía un poco del tardo capitalismo a una condición, pues a lo mejor dentro del mismo capitalismo, pero social. Pues vamos a ver cómo lo aprovechamos y empezamos a trabajar en esa línea. ¡Gracias!